Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Prensa oficialista sobre muerte de joven a manos de la policía, expande cada día en barrios de cualquier otro país. El régimen cubano que monopoliza los medios de comunicación del país, se volcó en las últimas horas para crear una matriz de opinión, en la que encajara el asesinato de Zidane Zidane Batista Álvarez, el adolescente de 17 años muerto por disparos de la Policía Nacional Revolucionaria en Santa Clara. Sucesos como el que trágicamente costó la vida de Batista Álvarez, son pan de cada día en barrios de cualquier otro país, aseguraron periodistas pagados por el régimen en el programa Chapeando Bajito, publicado como podcast en el medio oficialista Cuba Debate. Operativo policial por cartel contra Díaz-Canel en preuniversitario de Cienfuegos El régimen cubano desplegó un fuerte operativo policial en Cienfuegos para encontrar al autor de un cartel con la frase Díaz-Canel-Cincao, que apareció este pasado martes en un preuniversitario de esa provincia. Se ha hecho viral el reto, pinta tu pedacito, y los detractores del gobierno traen al régimen a las carreras borrando carteles que son pura manifestación popular, señaló el periodista cubano Mario Penton. Un pepino de aceite comprado en mil pesos en el mercado negro llevó a un cubano a preguntar al gobierno hasta cuándo la inflación ahogará a los cubanos de a pie, en particular a los que no reciben dinero del extranjero. Me preocupa que llegue el momento en que con tres mil pesos solo te puedes comprar un pan con pasta, y al paso que vamos no falta mucho para eso. Raisa Velázquez, una madre cubana que se identifica a sí mismo como opositora al gobierno, se niega a enviar a su hijo al servicio militar, y remite las palabras de Giselle González García, diplomática que en mayo, negó en una reunión de Naciones Unidas que el servicio militar sea obligatorio en Cuba. Como opositora, cuando vengan de nuevo a tocar mi puerta, les diré que mi hijo no va a defender este sistema, mucho menos a esta dictadura, y si tiene algún problema en escuela, o con la terminación de sus estudios, por no estar de acuerdo con pasar el servicio militar, yo culpo a este gobierno, a esta dictadura, a este sistema, añadió Velázquez. Continúan robos y asaltos en inmediaciones del aeropuerto de La Habana. La policía no hace nada. Un internauta alertó sobre la creciente cantidad de robos en las inmediaciones del aeropuerto internacional José Martí de La Habana, donde estarían haciendo asaltos a vehículos que salen de la terminal aérea cargados de equipajes. En las afueras del aeropuerto existe alguien que informa los puntos de asalto. Eso está más que organizado, hasta con la policía. Por eso no hacen nada al respecto. Los memes de Fidel Castro en el cielo de Virán, la foto de unas nubes que aparentemente forman la silueta de Fidel Castro, no solo se hicieron virales en los seguidores del gobierno cubano, sino que sirvió de pretexto para memes, ese modo de burla tan utilizado en las redes sociales. Una de las imágenes que más se compartió es la que muestra Pánfilo, el cubano que se hizo célebre en las redes sociales, al decir que en la isla lo que hace falta es comida. El cineasta cubano Eliezer Jiménez Almeida mostró a una de las integrantes de la comisión que decidió su expulsión de la Universidad de Camagüey en el 2010, celebrando el Día de la Independencia de Estados Unidos. Marta María Mariño fue miembro de la comisión disciplinaria que autó en contra de Jiménez Almeida por presentar en un festival de aficionados un material audiovisual que mostraba las pésimas condiciones de los baños de esa casa de altos estudios. En el entonces, el estudiante de periodismo fue víctima de un acto represivo por parte de compañeros y profesores que vieron en su obra un ataque al sistema político cubano y a pesar de apelar ante instituciones del gobierno, se mantuvo de pie la expulsión del centro por dos años.